La mujer que estás amando La tienes que imaginar Con el periodo y cada dos Su madre ya no me quiere Pues dice que no trabajo Que se lo pregunte a ella ¿Cuándo la tengo de vos? En tu cuerpo hablaste un tiro En tu ventana un clavel En tu breva una fuente Donde yo voy a beber Dicen que ella no me quiere Porque la tengo pequeña Me doy vuelta a la cintura Y me presino con ella Este día cantadora De la gente de valiente Que la tiene muy grandita Enseñársela a la gente Asómate a la ventana Mira lo que va volando Son las ramas de tu hermana Que las reventó carangos Y en tu vieja la miré Y mi vienta va a picar Es para darte Por los besos Para que aprendas a cantar En el monte salen flores En el campo salen hierbas Y no hay bravas de mujer Que apeste a sangre o a mierda Mi abuela murió de amor De un amor desesperado Porque en un almendro vio Toca el soncillo colgado Yo seré un cochino negro Porque me atesta el culo Pero tú, yo, yo, mi niña Te quiero el azufre puro Con la mujer hay que hacer Lo mismo que con los gatos De 15 a 30 que nacen Solo dejar tres o cuatro El chico que toca el timbre Es en medio pared Si no quédense ustedes Cómo mueve la muñeca En algún lado en el salón Hay tres con y mozillando Son los de esa señorita Pero me están cepillando Al cobanano hay manjar Como a la hoja del madroño Para mi No hay pepú Como los de los del coño Dice que ella no me quiere Porque no tengo a bigote Pero tengo un saxofón Que me llega hasta el gol Mi mamá me pita a mí Mi mamá a mí me ama Yo amo a mi mamá Si la viagra no funciona Un truco te voy a dar Ponte un piercing en la punta Y en la frente un imán Si te notas cuatro huevos No te creas superman Es que estás agachadito Y por el culo te dan Si Cristo murió en la cruz Con tres clavos solamente Como abajo haré tu novia Que la clava tanta gente No te voy aquí en el piso Y te arrastro como una perra Porque tengo huevos grandes Y te llego en chocho tierra Ayer pasé por tu casa Y me hiciste una seña Tu padre me hizo otra Con una raja de neña Tengo la cuca tupida Los huevos en escabeche Y ya no puedo echarte un polvo Porque no me queda leche Cientos versos bien gustados Cogerlos con disimulo Y si no son de su agrado Vayan siendo marcos ¡Gracias!